La imitación de Cristo. Enero 25. Ventajas de las adversidades. Es cosa buena para nosotros encontrar de vez en cuando dificultades y contrariedades porque hacen que el hombre recapacite sobre sí mismo y en lo más íntimo comprenda que es un desterrado y que su esperanza no debe fundamentarse en ninguna cosa de este mundo. Es bueno a veces padecer contradicciones y que la gente nos juzgue mal e injustamente aunque nuestras acciones sean buenas y rectas las intenciones. Todo esto nos ayuda a ser humildes y nos aparta de la vanagloria. Entonces, cuando los hombres en nuestro derredor nos desprecien y nos difamen, con mayor razón apelaremos al juicio de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.